Un grupo de voluntarios noruegos venidos desde Oslo se encuentra de visita en la Alfas del Pi para conocer de primera mano cómo funciona el servicio de voluntariado en el municipio. En la Fundación Frax han mantenido una reunión de trabajo con varios miembros del equipo de gobierno, entre ellos la Edil de Bienestar Social, que ya en el mes de septiembre mantuvo un primer encuentro con los voluntarios en Noruega y pudo ver in situ la importancia que se le da a este servicio en el país nórdico. En Noruega el voluntariado es algo que está muy arraigado a la sociedad noruega. La gente está acostumbrada a participar en el voluntariado, ya sean jóvenes, hombres, mujeres, mayores, parados, jubilados, todo el mundo está acostumbrado a participar y eso es lo que a mí me gustaría que se hiciera aquí, que la gente pues viniera al voluntariado para eso, para dar su ayuda y entre todos mejorar la situación de los más desfavorecidos. El objetivo que se marca a corto plazo la Concejalía de Bienestar Social es implicar a los jóvenes del municipio en el servicio de voluntariado. Pues a mí, por ejemplo, me gustaría empezar también a lo mejor por los institutos, acercarme a hablar con los chicos, pedirle ahí a la juventud que se acerquen a nosotros, que en el voluntariado se pueden hacer cosas divertidas también, además de dar alimentos a las familias que les hacen falta, ropa y estas cosas, también podríamos hacer actividades lúdicas para la gente que a lo mejor no puede costeárselas y por eso quiero que la gente se acerque a nosotros. El que sepa pintar puede dar clases de pintura, el que sepa tocar la guitarra puede enseñar a tocar la guitarra, cositas así. Actualmente el voluntariado del Alfaz del Pi cuenta con 50 personas inscritas de las que sólo 15 se encuentran en activo. Son principalmente mayores que realizan una gran variedad de servicios, desde acompañamiento en hospitales y en el hogar, hasta reparto de comida, clases de español para inmigrantes y atención de drogodependencias. Desde el Ayuntamiento lo que se pretende es implicar a los jóvenes para que este servicio vaya más.